Vamos a ver al dios del fuego, Rancho Chillón nos lo presenta, sí señor, vamos a ver de qué color nos pinta el colorado, así es que muchachos, viendo el primer tono, el primer jinete, vamos a ver, ahí está metiéndole la mano, acariciándole las aracoyas, preparando la metralla, únicamente tono y jinete, jinete, y tono y que nadie se meta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, aguas, aguas, tengan cuidado! ¡Asegúrenlo! ¡Vamos!